La Organización Binacional Promigrantes, al otro lado, que brinda apoyo legal y humanitario transfronterizo a refugiados, deportados y otros migrantes en los Estados Unidos y Tijuana, ha presentado una demanda contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por no proporcionar registros sobre la muerte de Idania Osorio Domínguez, una inmigrante cubana que murió bajo custodia de las autoridades fronterizas el 2 de enero de 2023. No tuvo las noticias de su madre que debió haber tenido. Ella esperaba hacerlo. No supo nada de ella por la noche ni al día siguiente. Entonces empezó a llamar a los hospitales. Las autoridades locales y las agencias gubernamentales intentaron averiguar dónde estaba su madre y ella no recibió respuesta. La organización anunció los detalles de esta demanda a través de un mensaje en la red social X. Recibió una llamada de un miembro de la familia que encontró una notificación de CBP en la línea que coincidía con la descripción de su madre y describía cómo esta mujer había muerto el 2 de enero. Leannet Álvarez Osorio, hija de la señora Osorio Domínguez, se enteró por primera vez de la muerte de su madre a través de un comunicado de prensa en el sitio web de CBP. Después de semanas de intentar obtener respuestas por parte de la agencia sobre el paradero de su madre. Y delicada porque no es solamente la desaparición, sino la manera de la desaparición y la información que no se está revelando o aclarando frente a esto. El detalle de esto es que además de la angustia, se vive una injusticia y se vive una rabia por parte de los familiares. De acuerdo al abogado Andrew Feltz, CBP no solo no siguió sus propios protocolos para notificar a los familiares más cercanos de la señora Osorio Domínguez, sino que continúa ocultando información a la familia sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la señora Osorio. Según el informe de la CBP, sufrió algún tipo de incidente médico después de pasar por el control y el examen médico de la CBP y fue trasladada a un hospital local y declarada muerta. De acuerdo a la información compartida por representantes de Al Otro Lado, cuando los inmigrantes mueren bajo custodia, sus seres queridos y el público merecen saber la verdad de lo que pasó. Son temas muy complejos y muy difíciles. Esta vulnerabilidad no solamente es para la persona que inmigra, sino para toda su familia. Entonces yo creo que sí es muy importante poder atenderlo de una moneda digna. Reportó para KCY Noticias, Edgar Gallego.